Te voy a explicar como instalar correctamente tus juegos en Yuzu y sus clones y Ryungens Que mucha gente ya tiene su emulador, ya tiene sus juegos, pero no sabe como instalarlos O se les queda el emulador así vacío Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero es lo más sencillo Vamos a añadir nuestros juegos a los emuladores Ya sea Yuzu y sus clones o Ryungens Vamos primero con Yuzu, lo voy a hacer con Sudachi Pero es lo mismo con Yuzu y Suyu Si no tenemos ninguna carpeta de juegos añadida El emulador nos va a salir así Aquí lo que tenemos que hacer es darle click en la carpeta grande Y se nos va a abrir un explorador para elegir la carpeta donde tengamos añadido nuestros juegos Miren que por ejemplo por acá yo tengo una carpeta llamada juego switch Y aquí adentro tengo varios juegos Tengo el Zelda, Mario, Pokémon y demás Ahí pueden ver que los tengo divididos en subcarpetas Entonces lo que tenemos que hacer es Ojo, no abrir la carpeta como aquí yo hice para ver lo que había adentro Sino que volvemos a donde estaba Y aquí seleccionamos la carpeta sin abrirla Y le damos a seleccionar carpeta Entonces en mi caso sería esta carpeta Ustedes el nombre que le hayan puesto a su carpeta Y seleccionar Y aquí ya añadí mi carpeta Pero no me salió ningún juego Antes de explicarles que pasó Miren que cuando ya tienen añadida su primera carpeta Para añadir más carpetas Es dándole aquí en este simbolito de más Pero entonces ¿Por qué no salieron los juegos? Eso es porque como ya les mostré En mi carpeta tengo los juegos metidos en otras subcarpetas Por ejemplo si yo abro aquí la carpeta de Mario Aquí tengo mis juegos de Mario Entonces para que saquen el emulador Esto en Yuzu, Suyu, Sudachi y todos sus clones Lo que tengo que hacer es darle clic derecho Y le vamos a dar en escanear su directorio O en este caso escanear su folder El idioma que ustedes lo tengan Y aquí ya me aparecen todos mis juegos Ahora pueden que no desaparezcan algunos juegos A mi no me están apareciendo algunos Pero lo vamos a solucionar después Primero vamos a mirar como se hace en Ryunji En Ryunji es mucho más fácil Simplemente le vamos a dar aquí donde dice opciones Le vamos a dar en settings, configuración Y aquí donde dice game directories O directorio de juegos Y aquí le vamos a dar en botoncito de añadir Que es este que está acá Y aquí vamos a hacer lo mismo Que hicimos con el otro emulador Vamos a buscar la carpeta No abrirla Miren que aquí yo la tengo abierta No que vamos a buscar la carpeta Donde tengamos guardados nuestros archivos de juegos Y aquí yo la tengo Y le puse este nombre Y nuevamente solo la seleccionamos con un clic Nos la abrimos Y le damos a seleccionar carpeta Aquí ya nos aparece Miren que dice el nombre de la carpeta que añadieron Le dan aplicar Le dan ok Y aquí ya están nuestros juegos Aquí ya tuvimos que darle a escanear su directorio Aquí se hace automático El escanear todo lo que esté en la carpeta Ahora puede que al igual que en Yuzu Y sus clones No les hayan salido todos los juegos Vamos a solucionar eso La primera razón Seguramente sea esa Es porque no tenemos el formato correcto de los juegos Yo voy a abrir por acá Los juegos de Mario que tengo Y miren que todos los archivos dicen .nsp.xy Estos son los dos formatos de juego Si quieren saber que formato es mejor .xy o .nsp O que ventajas tienen Comenten la palabra pepino Para hacer un video sobre eso Pero entonces Si bien casi todos los archivos están en esos formatos Por acá tengo unos que están en .rar Y .seat Estos archivos no los va a reconocer el emulador Solo los .nsp Y los .xy Para saber que el archivo es correcto No se fijen en el nombre Sino por acá donde dice tipo Y miren que aquí está Aquí nos dice archivo .nsp Archivo .xy Aquí dice archivo .winrar O en su caso puede decir archivo .seat Para que puedan comprobar Que sus juegos están en el formato correcto Dan clic derecho Le dan en agrupar por Y lo ponen en tipo Y aquí el propio Windows Les va a agrupar los archivos Por el tipo de archivos que son Entonces por ejemplo Por acá me puso los archivos .nsp Por acá me puso los archivos .xy Todos estos los va a reconocer el emulador Pero miren que me aparecen Dos tipos de archivos Uno que dice archivo .winrar Que es el que termina en .rar Y otro que dice archivo .winrar .seat Estos archivos Que la mayoría de veces Que bajamos cosas de internet Vienen así Lo que tenemos que hacer Es darle clic derecho Y darle en extraer aquí Para que se extraigan Ahí si los archivos .xy o .nsp Una vez que tengamos todo en .xy o .nsp Actualizamos nuestro emulador En el caso de Ryungens Dándole aquí Y en el caso de Jusoo y sus clones Pueden darle aquí en Scanear sus directorios Y volverle a dar Para que se actualice Y otro problema Son las updates y los DLC Cómo hacemos para que los reconozca Y cómo los instalamos correctamente Porque esto se hace diferente Al juego base Pues muy fácil Primero vamos con Ryungens Los juegos Ya vimos cómo se instalan Entonces Lo que hacemos es Dar clic derecho en nuestro juego Por ejemplo Yo tengo por acá el Pokémon Y le voy a dar aquí Donde dice Manage Title Update Que es manejar updates Y aquí me aparece Que no tengo ninguna actualización Pero yo por allá Tenía mi archivo Como ustedes pudieron ver Para añadirlo Simplemente damos aquí en añadir Buscamos nuestro archivo Ahora si vamos a buscar No la carpeta Sino el archivo como tal Entonces por ejemplo Yo lo tengo por acá En esta carpeta Y miren que aquí Tengo el juego base Que es la versión 0 O la versión 1 Y aquí tengo esta versión Que es la 4, 5 Entonces le doy aquí a abrir Y listo Quien me lo detecta Y miren que ya ahora si me dice La versión tal cual La 1.3.2 Si yo lo tengo Con esta pestañita azul activada Es que está eso Activada Si yo la quito Y le pongo en Noted Pues se va a poner La versión base Le damos a save Y listo Para los DLCs Igual Clic derecho Y ahora le doy en Manage DLC Me sale esta carpeta Lo que tengo que hacer Es darle en añadir Buscamos el archivo De los DLCs De nuestro juego Nuevamente No la carpeta Miren que yo tengo Los DLCs En esta carpetica Que son dos Pero lo que tengo que hacer Es abrir la carpeta Y ahora si elegir Los archivos Para los juegos Elegimos la carpeta Para los DLCs Y las subdays Elegimos el archivo como tal Y ahora si Puedo seleccionar los dos a la vez Le doy a abrir Y aquí me cargan Los dos DLCs Puedo desactivarlos Y activarlos Como ya les mostré Le damos a save Y listo Cuando abramos nuestro juego Ya va a estar en la versión Y con los DLCs Se les puse En Yuzu O sus clores Es diferente Y ojo a esto En Ryungens Como vimos Lo que hacemos es añadir Así como añadimos los juegos Añadimos los DLCs Y las subdays Es decir Que si borramos el archivo Se nos pierde El DLC y las subdays Pero en Yuzu Y sus clones Que en este caso Yo estoy usando Sudachi Es diferente Aquí lo que vamos a hacer Es instalarlos Es decir Que los vamos a coger De donde los tenemos Y lo vamos a instalar En la carpeta Del Yuzu Sudachi Suyo O Torsu también Entonces En este caso El va a crear una copia Que ya va a estar instalada En la carpeta del emulador Por lo que si borramos el archivo Que teníamos en nuestra carpeta Podemos seguir disfrutando Del DLC o la UD Entonces como lo hacemos Le damos aquí donde dice File, Archivo Y le damos acá donde dice Instalar files to nano O instalar archivos en la nano Entonces le damos Vamos a buscar Donde tengamos nuestro archivo Nuevamente No seleccionamos la carpeta Sino el archivo Entonces por ejemplo Lo mismo Yo lo voy a hacer con Pokémon Acá también para probar Y aquí tengo Mi archivo de actualización Lo selecciono Le doy a aplicar Él me va a decir Que lo va a instalar Le damos en instalar Y empieza a hacer una instalación Que se demora un poquito más Porque va a copiar los archivos En la carpeta del emulador Si aquí les aparece un error Y ahorita les voy a mostrar Cómo solucionar ese error Pero aquí me dice Que ya termino Le damos ok Y ahora con los DLCs Para los DLCs Le damos otra vez Archivo o file Le damos en la primera opción Instalar archivos en la nano Y buscamos ahora los DLCs Entonces yo aquí tengo Los dos DLCs Le doy a abrir Le doy a instalar Y ahí me instala Los DLCs son un poquito más rápido Porque generalmente No pesan mucho Ahora que ya instalé Los DLCs y las updates Vamos a buscar nuestro juego Aquí tengo el Pokémon espada Le doy a propiedades Y miren que aquí ya nos dice Que está la update.32 Y los dos DLCs Pero antes de mostrarles Cómo solucionar el error Que les puede salir Cuando le dieron a instalar A su update o su DLC Les voy a mostrar Que si nos vamos aquí Donde dice archivo Le damos a Open su h folder O Open su h folder Open su h folder Open su h folder Dependiendo del colon Que estén usando Y nos vamos aquí A la carpeta que se llama NAN Nos vamos a la carpeta Que dice user Y aquí content Y register Nos van a salir Todas estas carpetas Miren que si yo le doy aquí A propiedades A esta carpeta Pesa 42 GB Porque aquí Es donde se están guardando Todos esos DLCs Y esas updates Que estamos instalando Entonces Como ya están instalados ahí Yo me puedo ir A la carpeta Donde tengo mis archivos Por ejemplo Voy a borrar la actualización Voy a borrar los dos DLCs Y aún así Si le doy aquí A propiedades a mi juego Aquí me siguen apareciendo Y funcionando Ojo Esto en Yuzu y sus clones En Ryungens Siempre tenemos que tener el archivo Ahora que pasa Si ustedes le dan a instalar algo Y aquí les da error O todos los que les mostré En este video No les funcionó Porque nada les carga Pues vamos a hacer Una última solución Y es verificar el numerito Que nos aparece aquí abajo Miren que Mitsudachi Es lo mismo para Yuzu Suyu y demás Me aparece que tengo La 18.0.1 Y si me voy a Ryungens Acá abajito aparece Versión del sistema 17.0 Eso es la versión De las Cases Y el firmware Que instalaron La mínima que deberían tener Para jugar todos los juegos Es la 17.0 Recomiendo tener la 18 ¿Y cómo hacemos para instalarlo? Pues muy fácil En este video de un minuto Te enseñé cómo hacerlo En Sudachi Yuzu Suyu Y todos sus clones Y también en Ryungens Que se hacen diferentes Y mira este video Que mira el título Yo sé que te interesa Es del canal secundario Así que suscríbete Que subo mucho contenido de emuladores Los quiero mucho Bye